No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey No importa cuánto me tome, voy a recuperar mi libertad Se ven comandos bien artillados a la orden de Iván Archibaldo Todos vamos empecherados con las siglas del CDC Representamos y no paramos, pues la chapiza sigue en uno Siempre al tanto, bien encuerdado, somos un chingo plebada Ven y calmando, suenan los radios y las frecuencias Si los punteros nos avisan y con certeza quienes se arriman Quienes se alejan con estrategia, y pa' delante, que eso no pare Al frente el cartel, señor J, que le bien lo sabe Que aquí su raza nunca se raja, y usted lo sabe Y puro Junior Silva, hay lo que marca Y échele compa, trébol Aquí somos gente de la Iván, ahora chapeza en la verga viejo Inteligencia de grupo armado, especializado en todo tipo de atentados Somos la verga pa' que lo sepan, aquí las pruebas, fuego cruzado Se ven volando, atravesando, los cincuentazos, reventando Todo blindaje, fuertes frutazos, pues que esperaban Somos el cartel, aquí no hay miedo, se los compruebo Nos sobran huevos, si lo saben, pues ya las pruebas Hemos dejado, ya comprobado, están con San Pedro En caravanas se ven los acas, con los cargadores de toro Llenos de plomo, los R-15 y más fusiles, vamos con todo Nadie nos para, traemos respaldo De aquel señor que está guardado De don Joaquín, un man saben todos Que aquí en la Capri respetan todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!